Me dijiste que eras buena en la cocina Sí Pero para comer Valeria, una adivinanza Si me la adivinan, le doy a este iPhone ¿Listo? Bueno, tengo un par Me van colgando Y cuando voy caminando, se van moviendo ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Croseros! No lo voy a decir ¿Qué son? ¡Los huevos! ¿Qué? Mal pensada Mis brazos, tengo un par Ay, mal pensada ¿Qué? Yo no veo nada ¿Valeria y su novio? ¿Cuál novio? Yo no tengo novio Yo tengo ex Ah, bueno, entonces Valeria y su ex Él es como los lunes ¿Cómo así que su ex es como los lunes? Nadie lo quiere Nadie quiere los lunes ¿O usted lo quiere? No ¿Qué está haciendo Valeria? Estoy matando moscas ¿Y cuántas ha matado? Dos hembras Cuatro machos ¿Y cómo sabe que son dos hembras y cuatro machos? Las hembras las encontré en el espejo Y los machos las encontré en la cerveza Valeria ¿Cómo te está yendo en ese colegio? Todo como el polo norte ¿Cómo así que todo como el polo norte? Todo bajo a cero ¡Le voy a decir a su papá! ¡Ayú! ¿Qué cosas horribles has hecho por dinero? Uy, pues madrugar para ir a trabajar ¡Qué pereza! ¡Leia, rápido que lo vamos para donde justía! ¡Ay, no! ¿Y aquí? Pues vamos a ir a comer a donde justía No me gusta ir a comer a casas ajenas ¿Por qué no le gusta ir a comer a casas ajenas? Por si me toca fingir que como poquito Y yo no como poquito Yo como harto Tío, una pregunta A ver Dice lo que le da mal en el amor Le da bien en el dinero Ajá, es verdad ¿Cuál es la pregunta? ¿En dónde carajo está mi dinero? Dale, vamos al gimnasio ¿Me estás diciendo gorda? Ah, entonces si no quieres Pues entonces no vayas Ah, me estás diciendo floja Ah, ya, cálmese ¡Me estás diciendo brava! Uy, ¿otra vez va a llover? Uy, sí, ojalá me lloviera un novio del cielo ¿Un qué? Una plata Plata, plata, plata Yo escuché bien ¿Para qué quiere un novio? No, yo no le dije plata Yo escuché bien Lo va a decir a su papá Lo va a decir a su papá Lo va a decir a su papá Si tuvieras la oportunidad de ser un superhéroe ¿Quiénes salvarías? A todos los animales de la calle ¿A todos los animales de la calle? ¿Por qué? Porque ellos no tienen hogar Tienen que comer Y a mí me gustaría adaptarlos a todos Valeria, no traigan más animales a la casa Es que está muy bonito O se va el animal o me voy yo Pues vaya usted porque el animal se queda Ay ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!